Ese tipo es tan marico y tan homosexual Y le da culo a todos los muertos del hospital Convive será mejor que te busques un cura Te dicen feo, eres el más horroroso de toda la cultura Convive me está quemando el polo ¿Saben por qué no se puso a bailar a Dan Hall? Te van a ir convive porque eres medio homosexual Te voy a pensar en el gobo el aplauso y aquí quita la columna vertebral Es normal, yo mando en toda catia Están pasando penas en la estación propaca Te van a convive, esto es pa' que el mundo no se tan mueve y tan caliente Como su camisa de la noche La estoy parciendo a mí Tiempo, tiempo, tiempo Ya te quieto, vale Tiempo, vale Responde en el feo Mira hermano, se les importa Si la vitamina, espérate, espérate La vitamina jamás, esquina, contrólenla Porque estamos enfrente de un hospital, hermano Porque hay pura chama que paren Y yo le aseguro que ustedes tienen un hermano apreñado Y viene pa' acá y no le haga a usted ese huevo Nada, así que controlen Responde el feo Ya, 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 ya. Ya, ya, ya.